A los tres, pues, son tres personas que, bueno, aparte son amigos, ¿no? Y he aprendido, he tenido la suerte de aprender a lo largo de mi trayectoria de los tres, ¿no? Me estoy refiriendo a don Manuel Salinas Torres, que es diplomado en Educación Musical, en Educación Física y licenciado en Psicopedagogía por la Universidad de Granada y que, además, pues, es director del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Luis Rosane. Después, pues, tenemos también la suerte de contar con el doctor José Roberto Rodríguez, que es director del Instituto de Enseñanza Secundaria, Diego Angulo, y, además, pues, es profesor asociado de la Universidad de Huelva. Es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, licenciado, también diplomado en Educación Física, profesor de Secundaria y Bachillerato desde 1999 y lo compagina con la Universidad desde el año 2004. Y, por último, pues, contaremos con el doctor Manuel López López, que es profesor de enseñanza secundaria, catedrático de enseñanza secundaria en Educación Física. También es profesor asociado de la Universidad de Granada y director de la Academia López y Muñoz Oposiciones, ¿no? Bueno, pues, bueno, siguiendo el orden, si nos importa, de intervención, pues, comenzamos con Manuel Salinas, que nos va a hablar de cómo han podido abordar los problemas que nos ha traído el coronavirus en un colegio de infantil y primaria. Pues, Manuel, cuando quieras, ¿puedes compartir tu diapositiva? Sí, vale, de acuerdo. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver. ¿Me oís bien? ¿Me veis? Te escuchamos, te escuchamos bien y te vemos. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, primero que nos dejamos las caras, porque ya pongo la diapositiva de entrada y la verdad que al final no sabemos ni quién está hablando, ¿no? Bueno, habituándonos a este formato online, que es lo que nos ha ocurrido en la escuela y es de lo que vengo a comentaros un poquito. Bueno, pues voy a presentaros, no es tanta la presentación, sino más bien lo que os voy a comentar, la experiencia, que es lo que yo espero que, bueno, en esta intervención, pues, quede muy claro lo que nos ha ocurrido, ¿no? Porque nos ha afectado, ha afectado en todos los sectores y mucho más en el ámbito educativo. Bueno, pues voy a compartir la pestaña, vamos a ver. Bueno, y supongo que estáis viendo esta pestaña, ¿no? Ya la presentación. Está cargándose. Sí. Y ahora ya la estamos viendo. Sí, bueno. Como podéis ver, pues, se titula Encajando las piezas en la comunidad educativa y, sobre todo, pues, reseteando el sistema educativo. En este ratito que tengo para comentaros, porque aquí tendríamos para estar toda la tarde, como estáis viendo en cada una de las intervenciones, pues, bueno, me voy a basar en tres partes fundamentales. Por un lado, lo que es la escuela presencial, la escuela presencial, diferenciando la de la escuela online, en la que, pues, nos vimos, nos vimos inmersos de golpe y porrazo. Y, por último, la reapertura del centro, teniendo en cuenta que teníamos que abrir siguiendo un protocolo COVID, el famoso protocolo COVID, ¿no? Bueno, pues, la escuela presencial sí que yo quisiera dejar claro que es necesaria, tiene que ser presencial. ¿Por qué tiene que ser una escuela presencial? Bueno, y, pues, porque los seres humanos somos seres emocionales, además de cognitivos, somos muy sociales. Y esas relaciones entre los seres humanos, pues, se han roto, se han roto con esto de la pandemia, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí que nos hemos dado cuenta que ha afectado muchísimo en las relaciones sociales. En las relaciones sociales entre el alumnado, entre el profesorado, entre la familia y la escuela, todo eso se ha dislocado. Se ha dislocado y ha sido muy difícil, muy difícil, bueno, establecer esos vínculos. No nos busca la vida, pero ha sido bastante complicado. Entonces, el trasfondo grave de la pandemia es eso, es trabajar las relaciones sociales y emocionales en un momento complicado, muy complicado. Muy complicado porque, primeramente, el ser humano necesita de eso, de esa cercanía. Y, como ha dicho Javier Cachón en su acto inaugural, ¿no?, esas relaciones sociales, esa pasión que uno le pone, esa conexión con los alumnos, es muy difícil de llevarlo a cabo si no es presencialmente. Entonces, la parte presencial en un colegio de infantil y primaria, que son niños que a partir de los tres años llegan al cole, pues, no es igual, no afecta igual o de la misma manera en un instituto o en una universidad o ahora mismo, ¿no? Que, bueno, estamos trabajando de forma digital, yo puedo, con personas más adultas, pues, sí puedo llegar más, ¿no? Pero con alumnos de tres años, cuatro, cinco, seis, lo que es la etapa de infantil y primaria, es muy difícil, muy difícil, ¿vale? Por otro lado, los alumnos de tres, cuatro, cinco años, sus amigos son los del colegio. Entonces, muchas veces los sobrecargamos, que tienen que ir a clases por la tarde, extraescolar, etcétera, y donde realmente ven a sus amigos es en el colegio. Y esa conexión se pierde también, se pierde también. Entonces, quizás, alumnos de instituto, que ya tienen sus amigos, bueno, pues, se han conectado con las redes sociales, etcétera. Bueno, se ha podido intentar, ellos han seguido, ¿no?, con esas relaciones sociales. Pero los alumnos de infantil y de primaria, no. Han tenido, depende ya de la situación familiar, pues, han tenido, bueno, pues, desastres familiares con pérdidas, etcétera. Pérdidas, sobre todo, de los abuelos, que han sido la gente más vulnerable y son muy difíciles de gestionar esas pérdidas, con las que no se ha podido ni despedir a muchos de los padres de estas familias. Y luego también pérdidas en el sentido de, bueno, pues, que hay gente que se ha quedado en el paro, de golpe y por razo, o ha perdido su empleo. Entonces, ante esa situación social, pues, es la que nos hemos visto un poco inmersos. He querido empezar explicando un poquito que considero que la presencialidad es esencial para que entendamos en todo lo que ha afectado a que se ponga en marcha algo online, donde, bueno, pues, también hubo, que esa es la segunda parte que yo quería comentar, hubo muchísimas dificultades de hacer una escuela online, bueno, pues, tan rápido, ¿no? Tan rápido, cuando no estábamos preparados, ¿no? Entonces, primero, que la familia tenga ordenadores, que muchas veces no tienen ordenadores, ¿no? Que tenga ordenadores para todos los hijos, que a veces no tenemos ordenadores para todos los niños de la casa. Y para trabajar también. Que puedas trabajar y cuidar de los niños mientras las dos cosas en casa. Dificilísimo, dificilísimo. Un contexto complicadísimo. La escuela, que tenga una plataforma digital adecuada, bueno, ahora ya sí, ahora ya sí, conocemos todos Classroom, conocemos todos muchísimas plataformas para poder dar clases, pero en un principio no. En un principio no teníamos ni libros digitales, ni recursos digitales avanzados. Ni los alumnos sabían trabajar con ellos, por supuesto, en infantil menos todavía, y en primaria cuesta mucho más trabajo. Ni las familias estaban familiarizadas tampoco con este tipo de medios digitales. La formación, bueno, ya sabéis, los docentes, pues, hay de todo, ¿no? Gente que, bueno, que se ha preocupado más por actualizarse, gente que, bueno, se ha actualizado, pero en otros derroteros. Pero la parte de formación digital, pues, también ha tenido que ser, bueno, pues, a marchas forzadas. Hemos tenido que ir avanzando de esta manera en formación de lo que no había gente que solo sabía mandar un correo electrónico. Entonces, son situaciones complicadas, porque, ¿cómo va a dar clases si es que no tiene formación, no? Entonces, bueno, pues, la pandemia sí que ha hecho, y eso lo tenemos que tener claro, porque nos ha hecho avanzar, a lo mejor lo que hubiera tardado una década, nos ha hecho avanzar en un año que llevamos de pandemia, un año y pico. La brecha digital, como he comentado antes, pues, también ha aparecido con alumnos que, bueno, dependiendo del contexto, pues, habrá sitios donde no han podido acceder, aunque tuviera al centro una plataforma digital, ni a la plataforma digital, porque a lo mejor tienen el ordenador o el móvil, pero no tienen internet suficiente o megas, ¿no? Y luego, el contexto educativo. El contexto educativo donde hay familias, bueno, pues, que dependerá también del nivel cultural, si podrán seguir las clases, porque estos alumnos no son autónomos, no son autónomos. Necesitan de alguien que le explique. Y por mucho que expliquemos digitalmente, es muy complicado, porque en una clase, pues, tú dedicas un ratito a cada uno, explicas, explicas de otra manera, tienes un feedback continuo, es complicado cuando es online, solo online. Y podríamos tirarnos de experiencias que han pasado aquí online, vamos, madre mía. Y hemos estado, a lo mejor, todas las tardes trabajando sin horarios, con email que te llega, que te lo responde, que te vea agobiado porque, bueno, porque ves que algún alumno, pues, no tiene ese seguimiento en casa. O sea, ha sido una situación complicada, ¿no? Y ya, por otro lado, el último apartado que yo quería tocar hoy, pues, son las... El protocolo COVID. Hemos abierto de nuevo, pero de una forma muy diferente. ¿Por qué? Bueno, pues, ya sabéis, el protocolo COVID, primero llegamos allí al centro en septiembre, y la verdad, estaba un poco con miedo, no sabíamos cuánto iba a durar la apertura del centro, si iba a ser una semana, un mes, no queríamos contagiarnos ni que nos contagiasen, los niños se decía que eran los que más contagiaban. Bueno, empezamos muy asustados y la verdad que poco a poco, pues, hemos visto que, efectivamente, ha sido un éxito la apertura de los centros. El protocolo COVID ha ido muy bien y, bueno, pues, en general hemos hecho en el cole lo que, básicamente, se ha hecho en todos los colegios. Sí que me gustaría destacar algunas cosas que sí que, verdad, que han sido ideas diferentes y que, bueno, fuera de lo que son los geles, limpiarse las manos, bueno, el tema de los desdobles de las clases, utilizar diferentes espacios, bueno, fuera de todo lo normal del protocolo COVID, pues, sí que hemos tenido una fuerza grande en utilizar el espacio exterior cercano al cole. Teníamos un parque con un convenio con la Universidad de Granada, al cual tenemos mucho que agradecer porque nos ha dejado un espacio fabuloso para el cole, pues, hemos hecho una escuela en el parque, una escuela exterior, ¿no? Donde muchas veces se ha dado clase ahí fuera, ¿no? Ahora volvemos a retomarla, vamos a tener unos días ahora de mal tiempo y tal, pero ahora volvemos a retomar esa escuela fuera, al aire libre, donde nos sentimos todos mucho más seguros y, además, que también, como decía Javier Cachón, es bueno sorprender a los niños. Entonces, hoy nos vamos fuera porque vamos a hacer tal cosa. Y hoy vamos a ir a una pizarra que hemos colocado en tal sitio del edificio. Y hoy nos vamos a ir a otro espacio. Entonces, el cambiar, el desubicar a los niños también produce esa motivación. Ah, pues, sí, qué bien que nos vamos fuera, ¿vale? Entonces, todo esto nos abre un poco el ojo a que todas estas medidas, pues, vienen para quedarse. Muchas vienen para quedarse, ¿vale? Cosillas que yo tengo también que remarcar de esto. Bueno, pues, la parte de la educación emocional es muy importante trabajarla. Ante las pérdidas de algunos familiares. Esto también, yo creo que hemos hecho mucho en cambio, aparte de lo que hablemos del protocolo COVID, yo creo que esto es un pilar fundamental. El alumnado vulnerable que no puede asistir al centro y que se le está asistiendo, pues, también es muy importante esa colaboración con la familia, que puedan seguir el normal desarrollo de las clases dentro de esa nueva normalidad y una larga lista de medidas que yo me tendería más de lo que me permite. Porque creo que ya, más o menos, he cubierto el tiempo. No quisiera yo que mis colegas tengan menos por mi culpa. Así que me quedo aquí y luego ya me hacéis las preguntas pertinentes, ¿vale? Y, nada, siento que sea tan corto, pero, bueno, por lo menos yo sí quisiera haber dejado esa semilla de la experiencia que hemos tenido y que os pueda servir. Y, sobre todo, por dar las gracias a Pedro por, bueno, por llamarme a poder contaros mi experiencia como director de un centro educativo. Pues, muchísimas gracias, Manuel, por el ejercicio de síntesis que has hecho en tu ponencia, porque, vamos, llevamos un año de esta cuestión y me imagino que en el cole habéis hecho miles de cosas y se han presentado miles de situaciones. A ver si luego en la pregunta podemos profundizar un poquito más. Y ahora, pues, pasamos al profesor José Roble para no quitarle más tiempo. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, en primer lugar, agradecer a Pedro por la invitación y felicitaros porque entornos como estos en lo que estamos, en la situación en la que estamos viviendo, pues, creo que son cada vez más necesarios. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Estáis viendo la pantalla ahora? La estás moviendo perfectamente. Vale. Bueno, pues, yo no conozco a Manuel personalmente, pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho y en especial me gustaría resaltar lo que, como ha iniciado él su exposición, que la enseñanza, la escuela presencial es súper necesaria. He hablado del caso de infantil y primaria, yo tengo mi experiencia en secundaria y en la universidad y creo que ahora mismo no estamos ni capacitados ni concienciados para sacar el escudo a todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tanto profesores como alumnos, quiero decir. Bueno, yo quiero hablar un poquito de la gestión, cómo hemos gestionado durante el periodo de pandemia el centro, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros fue pasar de la enseñanza presencial a la enseñanza virtual en 24 horas. Y la primera cuestión que se nos planteó, en nuestro caso, en nuestro centro, es cómo se hace eso. Nosotros no teníamos plataforma. Nosotros somos un centro en donde, gracias a nuestro entorno, el alumnado es muy bueno. El nivel sociocultural del pueblo donde yo vivo está por encima de la media, según nos exponen siempre las encuestas de la Junta de Andalucía. Los centros educativos están organizados y lo llevan gente de aquí del propio pueblo, los bancos lo llevan entre el pueblo, el consultorio médico. O sea, estudiar aquí en Valverde del Camino, que es el pueblo donde yo soy, es algo normal y habitual. Entonces, el nivel educativo en general es muy bueno. Y eso nos facilitó muchísimo todos los cambios en los que nos vemos inmersos. Pero, como cualquier proceso deportivo, el cambio de algo, el proceso de adaptación es complejo. Y en ocasiones lo que mi miedo era, ¿cómo me adapto a este nuevo cambio? Luis ha hecho referencia a que hay profesores que tienen ya... Perdón, Manuel ha hecho referencia a que hay profesores que tienen ya cierto conocimiento y hay otros que no. Nosotros somos una plantilla de casi 60 profesores. Tenemos profesores en torno a 26, 27 años que están empezando, que manejan muy bien las tecnologías, pero tenemos también a profesores de 60 años, pues que manejan las tecnologías dentro de su necesidad. Bueno, pues yo creo y presumimos nuestro equipo directivo de que esos cambios han sido muy bien aceptados gracias al modelo de dirección que tenemos. Yo vengo de un centro en donde hace cuestión de 6-7 años la participación de los profesores era mínima, porque había un ambiente enredecido, había una dirección que estaba en la cúpula que era quien tomaba todas las decisiones. Aunque éramos partícipes en ocasiones de esas decisiones, no había lugar para el diálogo, porque este diálogo se convertía al final en lo que el equipo directivo quería, y más una figura, que era la que representaba la dirección. El director era quien organizaba. Toda la gestión del centro se ceñía en los beneficios que... Todo lo que beneficiaba a su entorno era lo que se desarrollaba en nuestro centro. Pues yo me propusieron la dirección de manera accidental, porque yo no he tenido vocación de director nunca, nunca me planteé llevar la dirección de un centro. De hecho, yo siempre bromeaba en el claustro del profesor del día que yo sea director, pero nunca ni me apetecía. Yo he estado muy vinculado siempre con el deporte, desde que tengo uso de razón, he estado muy vinculado con el deporte, y en los últimos años de mi vida he sido entrenador, he estado muchos años vinculado con el entrenamiento deportivo. ¿Por qué digo esto? Porque yo ahora veo que a mí me ha venido muy bien el hecho de tener que estructurar, que organizar un grupo de personas. Porque al final, para mí el director es como el entrenador. Eres el responsable, pero tú le tienes que coordinar todos los agentes que van a funcionar. Bueno, los modelos de dirección, pues, supongo que habéis escuchado alguna vez que está el modelo vertical, en donde hay una jerarquía, en donde hay una cabeza pensante, el que le toma las decisiones. Otro escalón por debajo que van tomando las decisiones, y así en nuestro caso sería, digamos, el director, los miembros del equipo directivo, jefe de estudio, secretario, etcétera, los jefes de departamento, y aquí estarían los profesores. Para mí es muy importante que todos los miembros de la comunidad educativa sepan que esta jerarquía existe, que aquí hay un responsable. Para mí es fundamental. Pero en el día a día se tienen que sentir que todo el mundo tiene la misma capacidad de decisión. ¿Y por qué digo que para mí es muy importante? Porque yo siempre digo que cuando se equivoca un profesor, la responsabilidad es mía. Pero él sabe, el profesor sabe, que no se le va a recriminar nada, sino va, si hay críticas, son críticas constructivas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo me encuentro que cualquier profesor es capaz de embarcarse en proyectos que antes no sabían si íbamos a tener apoyo, y a día de hoy sí, porque no hay problema si el proyecto al final no sale más. Bueno, nos hemos confundido todo el mundo, tú eras el que ejecutaba, yo era el responsable, la responsabilidad es mía. Entonces al final, todo el día a día, todos y cada uno nos sentimos igual. Para eso, yo me preocupo muchísimo de que todos los miembros del equipo directivo sigamos manteniendo nuestras relaciones personales con los miembros del claustro. Es decir, antes estaban las reuniones del equipo directivo y ahora hay muchas vidas familiares en el centro. Y yo he potenciado eso porque yo viví que eso no se daba cuando yo lo llevaba a la directa. Bueno, pues, mirad, para explicarme rápido y de manera concreta. Entonces, yo cuando empezaba a ver el tema de la gestión del centro, porque al final el director era un gestor, tenía mucha inquietud en… Yo quería que todo el mundo estuviera muy al mundo. Ese era mi primer objetivo. Bueno, y conocí lo que se llama el modelo de organización TEA, ¿vale? Según una encuesta de Gallup, que es una empresa consultora a nivel mundial de las más importantes que existen, el 85% de los trabajadores no están satisfechos con el trabajo ni además se sienten identificados. Bueno, este modelo se basa en tres pilares fundamentales. El primero fundamental para mí es la autogestión. Cada profesor tiene la capacidad de tomar decisión y, es más, nuestras decisiones las toman las personas que intervienen en un curso. Primero de la ESO, todos los profesores que intervienen son los que toman las decisiones. No es el equipo directivo, siempre es el grupo humano que trabaja directamente. Hay un proyecto de algo. Los que trabajan son los que toman las decisiones. Plenitud se refiere, perdón, se refiere a que es muy importante, las empresas necesitan que sus clientes estén satisfechos. Pero para mí es tan importante que nuestros clientes, nuestros alumnos y las familias estén satisfechos, pero para mí es muy importante que el profesorado esté satisfecho con el trabajo que hace. Y, por último, buscan la evolución. Nosotros, todo el mundo, siempre persigue el mismo objetivo en nuestros centros. No dejamos que cada departamento funcione de manera independiente. Nosotros nos asemejamos más a lo que son los centros de primaria. De hecho, cuando vienen las inspecciones al centro, siempre nos dicen el mismo comentario. Esto se parece más a un colegio que a un instituto. Y creo que hay una diferencia fundamental. La familia y los niños ven el colegio como algo más familiar. Y a mí eso es algo que me ha preocupado siempre. Yo quería que nuestros centros fuera un centro familiar. Bueno, pues voy a adquirir la cuestión. Nosotros, en nuestro centro, esta era la estructura general que tienen los centros educativos, ¿vale? Y nuestro centro tenía el equipo directivo, pero todas las decisiones importantes se toman desde los ETCP, ¿vale? La coordinación pedagógica que se llama. Esto está formado por seis o siete profesores que representan a todo el resto de profesores, a los del área científico-tecnológica, lingüística, las artísticas, ¿vale? Junto con el equipo directivo. Actualmente, nosotros, todos, es la comisión permanente, la comisión de ETCP, los que deciden. ¿Qué ocurrió en el tiempo de pandemia? Que esto tuvimos que darle otra forma de actuar. ¿Por qué? Porque aquí hay tres o cuatro escalones. La información va pasando de profesor a profesor. Nosotros cambiamos nuestra estructura del centro de la siguiente manera. El equipo directivo se reunía con el departamento, con los jefes del departamento, en donde ya éramos más de 20 personas quienes tomábamos las decisiones, ¿vale? Pero, por otro lado, estos eran jefes de departamento, no eran tutores. Teníamos a un personal muy importante que eran los tutores, que eran otros 20. Aquí están casi el 90% del profesor. Bueno, pues, desde el departamento de orientación tomó casi el rol de dirección. Y había decisiones que se tomaban en la tutoría, ¿vale? Y decisiones que se tomaban en los equipos directivos. En la ETCP, perdón. ¿Qué ocurría? Hubo muchísimos cambios. Fueron infinidad de cambios. Cualquier, bueno, las herramientas informáticas empezaron a estar en el ojo del volcán. Estábamos siempre y continuamente en formación a través de jefes compartidos, etcétera. Pero, para mí, fue fundamental el hecho de que el claustro de profesores venía con un ambiente que antes he nombrado, ¿vale? Con un ambiente en donde se habían potenciado estos tres aspectos. La autogestión, el que ellos estuvieran bien y el que todos fuéramos persiguiendo el mismo objetivo. Eso a nosotros nos ayudó de tal manera que yo me dediqué durante esos dos meses, dos meses o tres meses que estuvimos en pandemia, mi función fue más emocional, como antes había dicho Manuel, con los profesores. Los profesores llegaron a tener un grado de tensión que a día de hoy creo que sería complicado que volvieran a vivirlo, porque fue una dedicación de 24 horas al día, sin saber si íbamos a tener una respuesta adecuada. Yo creo que la gestión de un centro educativo, cualquier cambio, si tú consigues que estos tres aspectos se den a diario, va a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil cualquier cambio que intentes proponer. Y la gente va a estar muy abierta. No me voy, no me puedo detener a hablar un poco de cuáles fueron los cambios, porque necesitaríamos muchísimo tiempo para ver qué es lo que se llegó a hacer en el centro. Porque, ya os digo, fue de pasar a una enseñanza presencial, a una enseñanza virtual, sin conocerla, sin tener herramientas y, sobre todo, sin tener un recurso, porque Andalucía, por desgracia, no estaba capacitada en aquel momento, para poder dar respuesta de manera virtual a tantas miles y miles de personas que no eran centros, sino que fueron todos los centros andaluzos. Bueno, Pedro, yo no sé si un poco… Pues muchísimas gracias, Pepe. Creo que la verdad es que parece que Manuel y tú os conocíais, porque ha ido al hilo una ponencia con la otra, dado los cargos que tenéis en vuestros centros, y que es una etapa tras la otra. Así que, pues muchísimas gracias. Ahora sí tenemos cualquier tipo de pregunta en el espacio, os lo hacen llegar, y así no le quitamos tiempo al siguiente ponente, al profesor Manuel López. Adelante, Manuel, cuando quieras puedes compartir la pantalla, ¿no? Muy bien, muy bien, perfecto. La presentación ya ha hablado un poco de la temática, pero aprovecho, ya que tenemos tantos asistentes de Latinoamérica, pues no sé si allí los procesos de acceso a profesorados son como en España, ¿no? Pero sí es verdad que en este entorno de educación online se van a ver representados en muchas cuestiones. Manuel, cuando quieras. Muy bien. Pues buenas tardes a todos, y quiero dar, quiero comenzar mi intervención dándole las gracias a la organización del Congreso por pensar en mí y en mi centro, en mi centro de preparación de oposiciones, López y Muñoz, con oposiciones para esta mesa redonda, ¿vale?, sobre la gestión de centros en tiempos de pandemia. Fijaros yo, antes de comenzar, deciros que muchos de nuestros opositores tienen las clases que son online. Luego, para nosotros no ha supuesto mucho problema por varias cuestiones. Primero, porque el que se preparan las oposiciones, chicos, tiene una motivación altísima. Muchos de los presentes, que ya sois graduados, que estáis próximos a cerrar expediente, que estáis en el practicum, seguramente paséis por el proceso de las oposiciones, que por cierto, lo voy a tocar un poquito cómo son, ¿vale?, por si hay alguien que las quiere conocer, cómo se estructuran las pruebas que tienen, debe dar un repasillo rápido. Pero digo que los tiempos de pandemia no han sido muy perjudiciales para nuestra docencia, puesto que ya tenemos grupos enteros sin pandemia que son online. O sea, ya tenemos plataforma, grabación de clases, las clases las pueden ver cada uno de los alumnos cuando quieran, repasarlas, se graban y se depositan en la plataforma, ¿vale? Luego yo preparo a gente que está fuera de España, por ejemplo, y que no los conozco presencialmente. Nuestro modus operandi, chicos, es... Tenemos un temario, supuestos prácticos, programación y unidad didáctica, que lo vamos a ver en un segundito, ¿vale? Pues todo esto con gente motivada, gente que quiere, y gente que quiere sacar una plaza para toda la vida, es bastante fácil. Porque cuando las dos partes quieren, cuando el profesor quiere, y el alumno quiere, el proceso es imparable. Luego, es cierto que para alguien adulto, como un opositor responsable, dedicado a sus oposiciones, a un proceso de preparación y de competición, porque es competir por una plaza o por ser interino, hay ahora una posibilidad que es, aprobando el primero, ¿vale? La fase de oposición, el escrito y el oral, puede entrar en bolsa de interino y corre muy buenos tiempos para la educación física, ¿vale? Con la implantación de la tercera hora en primaria y en secundaria en el próximo curso, con la orden de 15 de enero de 2021, tenemos ya también tres horas de educación física en primero de la ESO. Y cada año posterior va a ir sumando una hora más al currículum de secundaria, por ejemplo, ¿vale? Lo que corren buenísimos tiempos. Bueno, pues, dentro de que para nuestro centro, con plataforma, con grabación de clases, con cámara en clases, pues, solo nos falta lo que ha dicho el ponente, esto anterior, la parte de conocimiento personal, de interacción personal, la emocional, que esta no la podemos suplir, ¿vale? Pero sí la gana y la motivación suplir, ¿vale? Pero yo quisiera... yo quisiera... reflexionar sobre este proceso que no ha llegado, ¿no? Hay mucha gente que se está peleando todavía con la pandemia, todavía tengo yo a mis opositores peleándose, ¿no? Y, claro, porque la de 2020 se suspendieron, ¿no? Entonces, yo a ellos, a mis opositores, les hablo mucho de aceptación, de la realidad. No ha tocado vivir esto, a otras generaciones les ha tocado una guerra, una posguerra, ¿vale? Luego, el concepto de aceptación, yo lo trabajo mucho para que no nos descentre y nos haga estar presentes aceptando lo que hay en la realidad. Incluso que los mecanismos de interpretación no sean tan negativos como lo son. Yo creo, cuatro, hay algo que aprender. Esto nos trae algo, nos quiere decir algo, ¿vale? O sea, que te retarde un año los exámenes, las oposiciones, ¿vale? Yo creo un poco que, fíjate, o sea, desde la óptica más positiva, mi centro, López Muñoz Oposiciones, ha sacado partido, ¿no? Hemos reestructurado temarios, hemos grabado más clases, hemos hecho más supuestos prácticos, hemos mejorado la programación, las unidades didácticas. Luego, si interpretas bien y aceptas la realidad como viene, igual no trae escondido un aprendizaje, igual éramos una generación de cristal con todo de cara y no hacía falta vivir algo diferente, ¿no? Yo no deseo nada malo para nadie, pero mi interpretación como director de mi centro ha sido esta, la de sacar partido, ¿vale? Un buen preparador, un buen profesor, creo que debe de sacar partido de las circunstancias que vengan. Nadie quiere una pandemia, pero si la tienes y está, no te puedes pelear con ella. Es una realidad. El trabajo es de aceptación. El trabajo es de vivir con ella, de interpretarla desde el mejor punto de vista, de sacarle incluso algún partido y de obtener algún aprendizaje. ¿Vale? Bueno, pues yo os quiero dejar un poco, chicos, cómo son los procesos selectivos, ¿vale? Que se mantienen en tiempos de pandemia y en todo, para que lo sepáis todos los que queráis hacer las oposiciones, ¿vale? Que pasaréis por una fase de oposición que para conseguir la plaza definitivamente ser funcionario vale un 60%, pero que vale el 100% si quiero ser interino. ¿Vale? O sea, cualquiera de los presentes, si aprueba el primer examen escrito y el segundo oral, ya podría ser interino. Después tiene una fase de concurso de méritos, ¿vale? Donde hay tres apartados que vamos a ver en unos minutos. Experiencia profesional, formación académica y otros méritos. Seguro que muchos habrán oído que tienen que hacer unos cursos de formación de 300 horas pues para esta fase. Para ser interino esto no vale. Pero para obtener la plaza, sí. Porque suman el 60% de la fase de oposición, de los exámenes, del escrito y del oral, el 40% de los méritos que presenten. B2, C1, notas del expediente, 300 horas de curso, otros grados, másteres oficiales, todos los méritos valen una puntuación y sobre el total vale un 40%. Aquellos que obtengan plaza en el tribunal que estén sumando el 60 y el 40 pasarían por una fase de prácticas. Es un año dando clases en un centro, en un colegio, si es primaria, ¿vale? Cobrando el sueldo de un maestro, incluso más porque el IRPF es más bajo y durante ese año tienes que hacer una memoria de prácticas, hacer unos cursos y te evalúan al final de ellas, ¿vale? pasada este año, el primer año que tú das clases después de aprobar las oposiciones, ya eres funcionario. Si pasas este año el 98% de la gente que aprueba la plaza saca una plaza por oposición, hace la práctica y el 98% son funcionarios, acceden a un trabajo para toda la vida, ¿vale? Fijaros, el proceso es arduo, es durillo, hay que estudiar su temario, hacer una programación, defenderla delante del tribunal, lo vamos a ver ahora, pero el premio es muy grande, chicos, el acceso a la función pública docente. La fase de oposición son, consiste en escribir tres horas y media, un tema de entre dos y un supuesto práctico de entre dos. El temario tiene 25 temas, aquí lo tenéis, sorteando los 25 temas dos y tú coges uno, sale el dos y el 23, tú coges uno de esos dos y de dos supuestos prácticos que pueden ser una sesión, unidad didáctica, un proyecto, celebración del día de Andalucía, una efeméride, día de la paz, ¿vale? De los supuestos prácticos, te dan dos y hace uno. Luego el primer examen que es eliminatorio, para que si no pasa el primero no hace el segundo, consiste en escribir un tema de entre dos, de 25, y un supuesto práctico que algo práctico de entre dos. ¿Vale? Quienes aprueben el primero pasan a hacer el segundo, que es el examen oral. la prueba consta de una hora delante del tribunal, tienes que entregar una programación de 50 páginas que consta de 12 unidades didácticas. y esa programación tienes 30 minutos para defenderla delante del tribunal, en la primera parte del examen oral, y de las 12 unidades didácticas te sortean tres y coges una. La has hecho tú, ¿vale? Las 12 la has hecho tú. Luego de las 12 unidades didácticas, tú coges una, te sortean tres, coges una, y expones media hora la programación, o sea, el año completo, y media hora de unidad didáctica, la que te haya tocado de tus 12, la que tú hayas cogido de entre tres. La calificación del primer examen es la media entre el examen y los supuestos, y la del segundo es la media entre la nota que has obtenido por programación y por unidad didáctica. El tribunal tiene unas rúbricas que vas siguiendo y tienes que decir desde la legislación básica, contextos de centro, diversidad, metodología, procesos de evaluación, actividades escolares, proyectos de innovación, competencias claves, pues todos los elementos curriculares que forman la programación y la unidad didáctica. Entonces, la media aritmética entre las dos supuestos y temas, nota del escrito, media entre programación y unidad didáctica, nota del oral, y la nota entre los dos, la nota del proceso de oposición, que tiene un examen escrito de tres horas y media y uno oral de una hora. ¿Vale? Si hay alguna duda, ahora después lo resuelvo. Recuerden que la oposición, los cuatro exámenes para la plaza valen un 60% y para interino vale el 100% de la nota. Para ser interino, para entrar en bolsas de interino, te vale el 100% de la nota. Pero para la plaza vale 60%. La fase de oposición, los exámenes, los cuatro que hemos dicho y 40% la fase de concurso, los méritos que nos vamos a ver ahora. Muy bien, y me pregunto ahí cómo hemos preparado estos exámenes en tiempos de pandemia. Pues, fijaros, el material se le manda al alumno por email o se cuelga en plataforma y se hace la nueva metodología de Flight Classroom, de clase invertida. Ellos ven el tema en casa, ven el supuesto práctico pero no tienen la solución que se la mando posteriormente y trabajan sobre el tema y el supuesto práctico. Nos conectamos por Zoom o por Meet y ya con el tema leído un poco en tiempos de pandemia yo les explico la referencia bibliográfica, la revisión, las claves, la adaptación del tema al entorno escolar, cómo pueden personalizar el tema porque un buen opositor tiene que darle un tono personal a los temas que hacemos los preparadores con el objeto de darle un toque único y personal y que el tribunal cuando lo lea y lo valore pues vea que hay un trabajo personal aparte del trabajo de estudiar y del preparador. Muy bien, pues quedaros con esta diapositiva ¿vale? Doe un último repaso fase de oposición 60, concurso 40, examen escrito, tema más supuesto, examen oral, programación más unidad didáctica. La unidad didáctica de 12 sortean 3 y yo cojo 1. De los temas 25 sortean 2 y cojo 1. Y de supuesto práctico me dan 2 y cojo 1. Uno puede ser unidad didáctica integrada de expresión corporal y otro puede ser una sesión de juegos populares por ejemplo y tú coges o sesión o hacer unidad didáctica. ¿Vale? El modus operandi ya digo que muchos de nuestros cursos chicos son totalmente online. Le mandamos el material subimos a la plataforma grabamos la clase y después tenemos clases ¿vale? de 4 horas presenciales con ellos para explicarles los temas para explicarles cómo se ha hecho el tema ya lo tienen luego no hay mucho que explicar pero sí cómo se personaliza ¿vale? Muy bien en la fase de concurso quiero que sepáis que el proceso de acceso a la función pública docente ¿vale? la experiencia docente previa vale hasta 7 puntos 0,7 por año trabajado o sea tú compites con gente que si llevas 10 años de interino a 0,7 suma el tope del apartado A del concurso la formación académica que aquí sí que yo creo que los presentes podréis sumar puntos ¿vale? hay un tope de 5 puntos y tiene expediente tu expediente hasta 6,9 0,5 de 6,9 a 8,9 1 a partir de 8,9 a 10 1,5 doctorado 1 másteres oficiales 1 B2 C1 de idiomas 0,5 ciclo formativo de grado superior 0,5 el TAFAR o cualquier otro ciclo formativo 0,5 ¿vale? aquí hay un tope de 5 puntos y por último dos puntos máximos que están dedicados a lo que os he dicho las 300 horas de cursos específicos para las oposiciones sumando los puntos que tengas por A B y C conforma tu puntuación de la fase de concurso y el 40% si recordáis este 40% que se le suma a tu nota de los exámenes y es esto más esto te da la plaza que no consigue estar que un tribunal tiene 15 plazas y tú estás el de 16 qué mala suerte te has quedado al borde de la plaza bueno te ordenan por nota de oposición para lista de interinos si no sacas la plaza entonces cuanto más nota saque en la fase de oposición muchísimo mejor para poderme llamar como interino digo que corren muy buenos tiempos para la educación física y desde aquí os quiero dar una motivación una inyección positiva puesto que la tercera hora de educación física los apoyos COVID están haciendo que las listas de interinos se queden vacías o sea si os ponéis las pilas y estudiáis el temario los supuestos prácticos hacéis la programación ¿vale? López y Muñoz os abre las puertas para cualquier duda consulta ¿vale? pues dejaré mi email por si tenéis alguna duda queréis preguntarme algo aparte de que de las dudas que surjan ¿vale? para que podáis comenzar con el proceso de iniciación profesional ¿no? empezar a dar clases y empezar con la práctica real y a desarrollar esto profesionalmente consideramos que los primeros años son procesos de iniciación profesional ¿verdad? donde todavía uno va a dar pagos de ciego no sabe que juegos que actividades que unidades didácticas le voy a dar a tercero a cuarto a quinto pero conforme voy rodando pues todo es mucho más fácil ¿no? bueno ¿cómo hemos llevado a cabo esto? también la fase de de concurso ¿vale? fijaros en la fase de concurso nosotros tenemos en tiempos de pandemia tutorías por la plataforma del centro donde intentamos rentabilizar las cosas ¿no? por ejemplo en el apartado 1 si no tienes experiencia profesional como maestro o como profesor de secundaria no suba ningún punto ¿vale? experiencia solo como maestro en centro público o concertado privado que vale la mitad en público vale por ejemplo 0,7 por año en la otra vale 0,35 en concertado y en privado ¿vale? entonces en el apartado B y C sí que hacemos tutorías en tiempos de pandemias presenciales perdón esto es tutoría online donde tratamos de rentabilizar el tiempo ¿cuánto tiempo te queda para las oposiciones y qué puede hacer para rentabilizar? ¿merece la pena hacer un máster que vale un punto que realmente como el 40% de un punto es 0,4 y estar un año tres tardes en presencialidad igual merece más la pena estudiarme el temario los supuestos y no hacer eso pero si tengo B2 de inglés por actis puedo hacer C1 que vale otro 0,5 B2 0,5 más C1 0,5 o si puedo hacer B1 inglés y B2 francés o si soy entrenador nacional de baloncesto de fútbol puedo convalidarlo por el técnico deportivo superior que es como un ciclo superior los títulos de entrenadores hay una vía que es la académica que está dentro de este punto que es como el Tafá que es como un ciclo formativo se llama técnico deportivo en nivel 1 y 2 y técnico deportivo superior en nivel 3 el técnico deportivo superior vale 0,2 ¿vale? es una puntuación bastante buena para la muy bien pues chicos yo creo que lo he dejado claro pero si no estuviera claro o tuvierais alguna pregunta de la fase 1 o de la fase 2 o de las prácticas ¿vale? o de cómo se gestiona mi centro ya digo que hay mucha motivación los que nos llegan a nuestro centro es gente muy motivada que viene loco por sacar una plaza y están dispuestos a estudiar 6, 7, 8 horas diarias para conseguir un trabajo de funcionario para toda la vida ¿vale? entonces pues la primera fase es estudiar preparar la unidad didáctica la programación y en la segunda los méritos bueno yo voy a dejar aquí porque ahora tenemos un debate en la mesa redonda y yo estaré encantado Pedro pues muchísimas gracias Manolo ¿me podéis escuchar? sí, yo sí bueno, perfecto pues tenemos dos manos levantadas para preguntas de Carlos Felipe Tabaré y te digo mira Carlos si quieres abrir el micro para plantear tu pregunta a cualquiera de los tres ponentes bueno parece que Carlos hay algún problemilla Diego mira también tiene la mano levantada Diego bueno y Luis Fernando que la ha levantado ahora puede abrir el micro y plantear la pregunta muy buenos días días acá en Colombia tarde en España ¿cómo se encuentran? muy buenas Fernando por aquí te escuchamos perfectamente bueno yo quisiera plantear dos situaciones claras estoy desde el municipio de Bello Antioquia Medellín para ubicar más geográficamente a don Pepe Robles quisiera hacer un aporte dentro del proceso de su de su de su exposición es si usted piensa que luego de pasar esta pandemia si Dios lo permite los los pensamientos y los chips de las personas van a cambiar frente al tema de los entrenamientos igual soy educador de un establecimiento educativo y ya hemos notado como algunos padres de familia ejemplo empiezan a decirte que las reuniones de padres de familia no las realicemos de forma presencial que ya las podemos hacer virtual ¿cree que en el deporte este chip va a cambiar también de una forma muy dinámica o piensa que podamos volver al espacio anterior? Bueno yo es que son dos ámbitos totalmente distintos el educativo y el deportivo yo soy padre de niño ahora que está en un proceso de cánfase y gestión deportiva y creo que no va si es cierto que en el ámbito educativo va a haber hay un cambio ahora de chile antes y después porque creo que hemos descubierto que hay determinados aspectos que pueden mejorar pero creo que en el deportivo no tanto porque por lo menos lo que yo vivo es que los padres disfrutan mucho del deporte de sus hijos la región donde yo vivo es una región donde la comunidad autónoma andaluza nos hace tener mucho tiempo de vida en la calle y yo siempre he sido un defensor de que los niños deben de hacer deporte sin sus padres estando in situ y que no participen tanto de la vida deportiva y que dejen más libertad a los entrenadores yo me he encontrado que hay una demanda mientras que hay una demanda por parte de los padres de no hace falta ir a las reuniones presenciales si valen a partir de las 4 de la tarde si quieren y hay una demanda en el otro sentido si quieren ir y participar en la vida deportiva yo no sé si no te podría aventurar un cambio en el ámbito deportivo yo sí espero que los cambios que haya sean para mejorar de manera objetiva y mirada no sé si te estoy contestando a la pregunta pero creo que el aspecto deportivo es muy 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 distinto al ámbito al ámbito educativo muchas gracias don Pepe don Manuel muy buenos días buenas tardes en España realmente más que una pregunta es quedarme un poco triste como educador que soy de establecimiento educativo escuchar sus palabras mientras que en en su territorio quieren ampliar el tema de educación física o el deporte en nuestro país los legisladores buscan que se den menos horas en los establecimientos educativos es más que una pregunta es dejar como esa conclusión a todos los compañeros que se encuentran acá ver cómo se hace una exposición cómo se busca que exista un mayor tiempo de educación física recreación en los jóvenes y en nuestro país mediante una ley que se quiere generar que la ley 400 del 2021 se busca cómo bajar esas esas horas es más que una pregunta es dejar esta reflexión acá frente al proceso muchas gracias señores y unas felicitaciones y un agradecimiento muy especial por permitirnos estar a nosotros a varios compañeros desde Girardot Antioquia que estamos acá en este momento escuchar todos estos planteamientos de ustedes un feliz día para todos ustedes muy bien gracias Luis Fernando por tu intervención y decirte que pobre sistema el que no quiera más actividad física para sus jóvenes en España sufrimos una segunda pandemia paralela a la del COVID que es la de la obesidad infantil y la del sedentarismo si los poderes públicos desde la consejería no estimula la práctica de actividad física no podemos tener hábitos saludables no podemos tener entonces creo que si que empiezan a darse cuenta en la tercera hora de educación física lo que están es dotando de una herramienta preventiva y el fin de las tres horas en el currículum no es otra que los alumnos adquieran hábitos saludables para toda la vida que desde la educación física adquieran el hábito de la actividad física para toda la vida por eso digo que pobre aquellos gobiernos aquellas instituciones públicas que no tengan la visión de futuro de tener más horas de educación física aquí nos llega la tercera y la posibilidad de otra actividad en educación física plus con lo cual vienen muy buenos años para nuestra materia es cierto que el consejero nuestro el señor Inbroda ha sido el político que decide estas cosas ha sido entrenador de baloncesto y seleccionador nacional de la selección española luego tienen cierta sensibilidad hacia la práctica de la actividad física pero aunque no lo fuere aunque no lo fuere considero que un sistema educativo que se precie tiene que tener una educación física a la altura del sistema y más con la pandemia que nos lleva de la mano como es el sedentarismo la hiperdigitalización la obesidad infantil vamos por casi el 60% de 10 casi 6 5 y pico son obesos es una pandemia esto es un problema de salud pública que los poderes públicos tienen que atajar desde estos sitios muchas gracias don Manuel por la respuesta pues muchísimas gracias Luis Fernando por tu pregunta por tu participación ¿alguna pregunta más? yo tenía un par de preguntas que si bien la tenía enfocada para algunos de los ponentes la puedo hacer extensible a los tres ¿no? porque para los centros de primaria y secundaria pues tenía una pregunta que también puede ser para un centro de formación de oposiciones ¿qué pasaría si nos imponen esta enseñanza online? ¿cómo lo veríais? ¿no? porque Manuel Salinas ha planteado de la pérdida de esas relaciones sociales en el centro esta mañana lo comentaba Javier Cachón ¿no? esa sería una primera pregunta y una segunda pregunta que iba más enfocada para la preparación de oposiciones pero que también lo podemos hacer extensible a secundaria y primaria ¿no? nos encontramos con distintos niveles en el alumnado en primaria en secundaria y distintos niveles de opositores ¿no? ¿cómo se aborda o cómo se intenta abordar ¿no? esa enseñanza y ayudar a aquellos que más lo necesitan ahí lo dejo y sentiros con la libertad de responder a aquel que quiera bueno pues con respecto a la primera pregunta que nos hace Pedro pues lógicamente la experiencia que yo tengo es que hay niños que no son autónomos entonces necesitan de una persona adulta que esté con ellos y lógicamente pues afecta muchísimo muchísimo que la enseñanza sea totalmente digital es que cambia todo e incluso las familias tienen que estar todo el rato pendientes de de su hijo y sustituyen un poco al maestro tienen que colaborar con los maestros en esa enseñanza mientras muchas están trabajando y tal entonces en el colegio no lo veo pero como ha dicho Manuel sí que es verdad que en enseñanzas superiores por supuesto pues la educación online se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo la enseñanza a distancia con muy buenos resultados y es que no tiene nada que ver una persona adulta está haciendo un curso de formación que tiene autonomía que puede ser autodidacta con una enseñanza en niños con 3, 4, 5, 6 años estamos son dos mundos muy muy diferentes entonces si se obligase a que fuera algo digital yo creo que bueno pues esperemos que no que no lleguemos a ese punto porque trastocaría todo tendríamos que otra vez parar el parar el país porque la gente las familias tienen que ocuparse tienen que tener ese sitio con ese espacio ese rol de bueno nuevos profesores coordinados con los con los tutores para poder asistir la enseñanza si no si no es imposible porque por sí mismo con 3, 4, 5, 6, 7 años pues no pueden seguir las clases ¿no? pues sería muy triste que llegáramos otra vez a esa situación yo espero que no espero que no pero sí que es verdad y estoy también con Manuel de acuerdo en que hay que mirar las cosas positivas que ha traído la pandemia y como he comentado anteriormente tenemos que estar preparados y hay que saber utilizar las TIC como también ha dicho Pepe no estaba el sistema preparado para poder albergar esa enseñanza online y yo creo que ahora ya sí si estamos nos hemos puesto las pilas y la verdad que es necesario también esa parte digital enfocada correctamente porque como estamos viendo también los niños y las niñas infantil no tanto pero ya en primaria abusan de las pantallas yo llamo las pantallas están todo el día con las videoconsolas con la televisión con el Netflix etc y efectivamente pues tenemos estos problemas de obesidad y de sedentarismo ¿no? entonces y no solo eso sino también de relaciones sociales en las que están en casa y no hablan con su padre en los que las relaciones sociales muchas veces son por medios digitales y no se ven y en los que se pierde esa parte de educación física que es fundamental del deporte ¿no? en la escuela además de esa hora que estáis comentando también se añade una media hora de hábitos de vida saludable que se puede implementar del área de educación física con lo cual no solo aumenta una hora la educación física sino que aumenta una hora y media en los centros en los que deciden por autonomía pedagógica tener media hora más en la asignatura de educación física con lo cual estamos hablando que es bueno pues un avance importante para paliar bueno por estos graves problemas que hay de sedentarismo me estoy entendiendo mucho pero es que esto tendríamos para mucho tiempo muy bien mira yo quería a este a este respecto intervenir porque en la formación de formadores yo veo dos problemas actuales ¿vale? en pandemia y es que una es la poca participación que tiene cuando la clase es online si nos damos cuenta toda la legislación a nivel educativo propugna metodologías activas donde el alumno a eje de su proceso construye su propio aprendizaje dejando a un lado la magistralidad del profesor las clases pero la online como se convierten en clases cementerios porque no participan quitan el micrófono y quitan la cámara y hablo yo solo yo tengo clases con mis alumnos de exposiciones de cuatro horas y media y hay veces que tengo que pedirle por favor que participe porque estamos reconvertiendo la metodología en una metodología magistral y pasiva y esto tenemos que ser conscientes de que nos lo está trayendo la clase online si nosotros o sea queremos que participen en pequeños grupos de discusión que hagan trabajo ellos no pueden no pueden hacer de la clase una clase cementerio todo el mundo callado y habla solamente el ánima bendita que soy yo el profesor ¿no? o que en el congreso solamente estemos exponiendo los ponentes la clase es responsabilidad de las de las 77 personas que están conectadas y también de los tres ponentes la clase es de todo luego por aquí la clase cementerio como yo le llamo que es que ya ni nos saludan son ya mayores y los conocemos 28, 30 años 25 se conectan y no dicen ni buenas tardes hombre y al decir hombre salúdame por lo menos buenas tardes profe ¿qué tal hombre? ¿cómo tal? ¿cómo ha ido la semana en estudio? ¿cómo va el tema? ¿qué hemos supuesto? algo ¿vale? y la segunda parte es que temo que el proceso de digitalización de las clases online haga perder nivel de conocimientos y ya sin pandemia la formación de formadores detectábamos mucha diferencia entre lo que la facultad le enseñábamos entre ellos tú y yo y lo que le pedían después en los centros hay mucha distancia hay mucho entre la competencia profesional de un maestro de un profesor y lo que lo formamos en la facultad pero es que ahora con las clases online me da más miedo porque si antes me llegaban a las clases diciendo que no sabían redactar objetivos ni el currículum básico ni las competencias ahora ya me da miedo las próximas generaciones lo que pueda pasar de aquí para adelante cuando el alumno de facultad está en su casa desconecta la cámara desconecta el micrófono yo hay veces en clase de máster que los llamo y hasta el número 10 no me ha respondido ninguno ya no sigo digo por si estoy solo dando la clase no sigo pero hay veces que hasta el número 10 no he estado entonces esta falta de compromiso en la formación de formadores esta metodología tan pasiva tan de clase magistral me da un poco de respeto yo si os parece con lo que habéis dicho los dos Manuel quisiera añadir un par de cositas y cuando yo comentaba que no estábamos preparados no estábamos preparados profesores y alumnos yo si he visto ahí un cambio sustancial en que en muy poco tiempo nosotros como responsables si nos hemos preocupado de prepararnos prepararnos y lo que decía Manuel de las escuelas de las clases cementerios yo al impartir clase también a la facultad he observado hacer trampas al solitario continuamente están ocupando más tiempo en ver cómo aprobar y no aprender y a mí eso sí me ha preocupado es tremendo es tremendo que en un máster Pepe estén más pendientes como el examen de sacar los contenidos y de poder aprender algo es algo algo si no estamos haciendo bien y después con respecto a lo de la tercera hora que yo más contento no puedo estar porque y espero que haya dicho Manuel que poco a poco esa tercera hora la vayamos ganando sí creo que es necesario un replanteamiento del currículo en secundaria y en primaria también porque tenemos tanta libertad los profesores de educación física una vez que yo cierro mi gimnasio mi aula para impartir lo que quiera sin tener casi que dar cuentas de creo que nuestro currículo está excesivamente abierto y nos da demasiada capacidad para dar lo que realmente me gusta y yo creo que yo terminé en el 99 allí en Granada y creo que tenemos muy claro que la parte de la la parte educativa la educación física era un pilar básico a día de hoy la sensación que me llevo es que la gran mayoría de la formación en los INER o en la facultad de Ciencia y Educación están muy enfocadas al fitness al alto rendimiento y tienen como un segundo plano los propios alumnos la parte educativa y después en realidad es la la esencia estadísticamente el 91% de los graduados de los últimos nueve años de la facultad de Ciencia de la Actividad Física el 91% son profesores de secundaria 91 y justamente en realidad un enfoque de rendimiento de biomecánica de grabaciones de técnicas y salen sin saber hacer una unidad didáctica ni una programación ni un proceso de evaluación ni de diversidad no o sea yo empiezo ya voy a tirar de sinceridad empiezo de cero con un graduado con máster cuando empiezo a prepararlo prácticamente empiezo de cero es eso así es así es así es os tengo que pedir perdón pero tenemos que finalizar el debate el interesante debate porque vamos 15 minutos que nos metió en el tiempo de la siguiente mesa redonda no que nos metió